que jamás engañe con el stick una de esas drogas que no es para ti ella es tu, ella es tu aquí no hay nubina, lo que hay es mucho sol y para las fatigas, más vale un buen amor Ella es tu me se amiga, ella es tu me se amiga, ella es tu me se amiga, ella es tu ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!